A raíz de los últimos acontecimientos, la vorágine de acontecimientos que han venido sucediendo en el hermano país de Venezuela, el Partido de Liberación Nacional tomó la iniciativa de convocar a los diferentes partidos democráticos de Costa Rica, conjuntamente con Ciudadanos, un grupo importante de ciudadanos costarricenses y hasta con un grupo importante también de residentes de la colonia venezolana en Costa Rica, los hemos convocado a un acto de solidaridad con Venezuela, con el pueblo venezolano y en ese sentido pues ese acto de solidaridad se va a realizar el próximo domingo 23 de abril, se va a realizar exactamente en el Parque Nacional de Costa Rica, el cual está en el centro de San José, ubicado estrictamente frente al costado norte de la Asamblea Legislativa y la actividad se realizará y se está convocando a todos los ciudadanos que quieran acompañarnos a las 10 de la mañana. Ahí estaremos, repito, todos los partidos políticos, estaremos un grupo importante no sólo de, como le dije, de políticos y de congresistas de la República, sino también de Ciudadanos y de la colonia venezolana y los estamos convocando unos minutos antes de las 10 de la mañana que se hagan presentes porque queremos iniciar, repito, la actividad a las 10 de la mañana. Le estamos solicitando a los participantes que vengan estrictamente vestidos de blanco, con camisa blanca al menos, ¿verdad?, le solicitamos que en ese sentido guardemos ese pequeño protocolo, todos vestidos con camisa blanca o en el caso de las mujeres blusa blanca y además si pueden traer banderas de Costa Rica y de Venezuela, en el caso de los residentes venezolanos, pues obviamente son bienvenidas. Eso fundamentalmente es, digámoslo, de alguna forma, el pequeño protocolo que estamos invocando para la actividad.